Se ven más info a la tarde y atentos porque nos vamos a meter con la dieta de todos aquellos más 40. Creo que acá en el estudio no se salva nadie. Mirá, me levantan la mano. No, hay algunos más jovencitos. Sí, allá hay más joven. Allá hay algunos más jovencitos. Nosotros no nos salvamos. Nosotras no nos salvamos. No nos salvamos. Hay que hacerlo. ¿Por qué? A ver, porque estamos hablando de cuál es la dieta recomendada para ganar masa muscular a partir de los 40. Evidentemente la clave está en la alimentación. Vamos a preguntárselo a Fiorella Vitelli, que es nutricionista. Fiorella, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Elio? Te gusto volver a encontrarnos. Bien, igualmente. Fiorella, un placer. Bueno, a ver, dicen que por los cambios hormonales a partir de los 40 años, tanto para hombres como para mujeres, es más difícil ganar masa muscular. Y que la clave no está en el entrenamiento, sino en la alimentación. ¿Es así? Sí, yo te diría más en una fusión, ¿no? Como que necesitamos, no solamente, ahora por ahí está más, se puso como, yo lo veo a mis tíos, a mis papás, como contando los pasos en el reloj y haciendo entrenamiento aeróbico, como caminando y demás. Pero también es súper importante en la parte del entrenamiento hacer parte de musculatura, de fuerza. Como empezar a tener esa conciencia de que hay que hacer un poco de cada entrenamiento. Pero ese entrenamiento no tiene sentido si no reforzamos o no tenemos una alimentación que tenga una buena cantidad de proteínas. Y la verdad es que solemos pensar que las proteínas están únicamente en los alimentos de origen animal. En algunos casos, cuando hay una mayoría de edad, tratamos de evitarlos o tratan de evitarlos por una cuestión de colesterol, por una cuestión de, ¿no? Como que los espacian un poquito más. Pero también hay alimentos de origen vegetal que tienen una muy buena cantidad de proteínas y no tiene, por ahí, esa contra de las grasas y colesterol que atenta un poco contra las enfermedades metabólicas. Que, por ejemplo, serían las legumbres, por ejemplo, podría llegar a ser la quinoa, los frutos secos, una buena, o sea, cuando cumplimos, digamos, la cantidad de las porciones de frutas y vegetales, todo eso hace como una suerte de pool de proteínas que, o sea, es como un Pac-Man que recolecta las proteínas que tiene cada uno de sus alimentos que comemos en el día y logra completar una proteína y generar esto del aumento de masa muscular que necesitamos. Que muchas veces lo pensamos desde un lugar estético, pero en términos de salud tiene mucha, mucha importancia. Porque es la masa muscular quien protege a todo nuestro sistema ocio. Entonces, disminuimos la posibilidad de tener lesiones, por un lado, y por el otro también tiene que ver con la movilidad que podamos llegar a tener. Por ejemplo, una de las dificultades más grandes que puede encontrar una persona de 60 años es ponerse en cuclillas. Claro. O levantarse de una silla o sentarse sin hacer como... Ah, pará, 60 muy joven, Fiorella. Un poquito más, 70 con él es. Bueno, no, me gusta. A los 60 no te puede levantar la silla. Me voy a matar, ¿eh? No, sin levantarse... No, 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 me refiero, pues se me corta un poquito, me parece el Wi-Fi. Lo que quiero decir es que sin hacer como el sonido de que cuesta pararnos y levantarnos. Yo tengo 35, está bien que estoy embarazada de 5 meses, pero a veces me cuesta pararme y levantarme. Y es verdad que he perdido mucha masa muscular en mi tiempo de maternidad. O sea, que tampoco tiene tanto que ver solo con la edad, sino con que hay un entrenamiento que por ahí, si no estuvimos haciendo, y el cuádricep, que es uno de los músculos más grandes que no lo estamos entrenando, tenemos más dificultad para movernos. Entonces, es verdad que la edad nos juega en contra en el sentido de que tenemos más posibilidades de perder masa muscular. Entonces, hay que ponerle otro nivel de atención al entrenamiento. Claro. Más que nada por la calidad de vida, ¿no? Sí, sí, sobre todo. Pero viviendo, ¿cómo? Sí. Ahora, vos me decías, además de las carnes, que es el clásico cuando uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Cuáles son las proteínas? ¿Dónde están las proteínas? En las carnes. Además de las carnes, vos decías, legumbres, es decir, lentejas, no sé, garbanzos, porotos, ese tipo de alimentos. Frutos secos. ¿Qué pasa con la fruta y la verdura? Además de las legumbres. En realidad, es súper importante que tengamos todas las proteínas, digamos, no sé si se me ve, se me escucha. Sí, perfecto, perfecto. No sé si me perdí. No, no, perfecto. Perdón. Es muy importante que tengamos como los grupos de alimentos todos juntos, ¿no? Pensar en frutas, en vegetales, en frutos secos. Por supuesto, las legumbres tienen una gran carga proteica. También tenemos estos que son los pseudo cereales. Y lo que tienen también, que en este momento del país no me parece un dato menor, es que son muy económicas las legumbres en comparación con otro tipo de alimentos. Entonces, también se triplican durante su cocción. Entonces, ahí tenemos como, es importante que estén presentes todos estos grupos de alimentos para poder formar la proteína. También los cereales integrales, ¿no? Por ejemplo, empezar a pensar un poco más en comer una avena, un arroz integral, un arroz yamaní. Aunque sea un poquito más caro que la versión no integral, sigue siendo más económico que otro grupo de alimentos y se triplica en tamaño. Entonces, ahí podemos hacer una gran diferencia. Y sabés, y nos estamos olvidando del huevo, ¿no? Porque estaba pensando en las distintas comidas, en el almuerzo, pero para el desayuno, el huevo es clave, ¿no? Clave, clave. O sea, cuando pensamos en carnes, a veces solo pensamos en carnes rojas también. Y la verdad que el pescado también es un gran alimento porque aporta colágeno, aporta omega 3. O sea, en términos de longevidad, de salud cognitiva, también es súper funcional, no solo desde la masa muscular. Súper importante. O sea, sin dudas el huevo es un aliado gigante porque además es muy versátil. Nos sirve para, como decías recién, ¿no? Para todas las comidas. Claro. También en la infancia es fácil de implementar. Nos podrías, a ver, danos algunos tips así de verte si nos desayuno, almuerzo. Merienda y cena. Sí, cuatro ejemplos básicos en donde vayamos variando, rotando de proteínas, pero que siempre incluyamos alguna proteína. Mirá, por ejemplo, podemos hacer, si querés hacemos un omelette a la mañana, como para decir, o huevos revueltos, le podemos poner tomates, incluso podemos usar un poquito de palta. Ahí ya tenemos un desayuno súper proteico. Después, porque fíjate que no agregué la tostada, ¿no? Que es como algo que tenemos súper presente en la cabeza, como agregarle tostada. No, lo apoyamos en el plato. Esta vez lo apoyamos en el plato. Después, como, no sé, pensemos en un almuerzo, puede llegar a ser una, hoy hace un poco de calorcito. Podemos hacer una ensalada con arroz. Hoy tocó un día como otoñal de calor. Por ejemplo, que queremos algo más fresco, podamos hacer una ensalada con arroces. Hasta incluso después, si queremos, hay personas que le pueden agregar trocitos de pollo y demás, que eligen comer alimentos de origen animal o no. Podés agregarlo o no, ahí ya tenés de nuevo como una proteína. El arroz, me refiero siempre, idealmente, yamaní. Perfecto. Que es como que es integral, buscar una versión integral y con el germen, digamos, genera otra cosa. Sí. Y ahí ya tenemos una buena porción de vegetales también. Después, en la merienda podemos elegir, yo como que no soy tampoco muy fanática de que tengamos que hacer cuatro comidas. Podemos hacer tres también, podemos hacer, por ejemplo, un guiso de lentejas a la noche. Ah, no, pero yo necesito la merienda. Yo la necesito, un café con leche, un mate. Bueno, pero ahora no se estila hacer las cuatro comidas. Sí, frutas con frutos secos. No, pero frutas con frutos secos. Ahí tenemos una merienda espectacular y no teníamos las frutas en ningún lado. No, el yogur, ahí es como, viste que ahora el etiquetado frontal puso de manifiesto un montón de yogures que creíamos que eran saludables y no lo son tanto. Así que hay que buscar como esos yogures que menos etiquetas tengan, por lo menos, ¿no? Está bien, está bien. Porque yo ya me imaginaba, claro, ya me imaginaba el yogur con la fruta y el cereal. Todo eso mezcladito. Y la granola. Recontra. Me encantó. Recontra. Es una muy buena posibilidad. Lo que hay que chequear es que el yogur no tenga tanta cantidad de azúcar capaz. Eso es importante, como chequear cuáles son los yogures que, porque si no, al final, lo que estamos haciendo es aumentar la masa muscular, pero también aumentar la masa grasa en el mismo momento. Entonces, ahí es donde empiezan, por ahí, las posibilidades de tener más enfermedades metabólicas. Entonces, ahí es donde hay que regular un poco las harinas blancas, los azúcares, en general, que generan una tendencia a contraer más enfermedades metabólicas no transmisibles, como la diabetes, hipertensión, por aumento de, por ahí, de síntomas a grasa. Perfecto. Y terminamos con el guiso de lenteja, que esa te la compramos todos, suscribimos al pie. Qué rico. Suscribimos al pie. Guiso de lenteja. Riquísimo. Me encanta. Fiorella, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, ¿eh? Un beso enorme. Hasta luego. Bueno, hasta allí, ¿eh? Este, Fiorella, Vitelli. Nos vamos a ver.